Bueno, lo que estamos buscando ahora sería testigo. Nos habían informado la policía de que en el lugar había un camión, que cuando llegaron no estaba más. Así que bueno, porque teníamos entendido que la camioneta venía pasando, digamos de carril, y ahí es donde se encuentra con mi sobrina, y bueno, que choca. Y bueno, estamos buscando lo mayor testigo posible. ¿Recordanos en qué lugar fue, de la ciudad y demás? Esto fue en la colectora y los incas, colectora 005, ahí fue el hecho. Se busca un testigo más para intentar diluciar un poco la cuestión, ¿no? Se busca un testigo más porque estamos haciendo acciones legales para que pague la persona esta, que para nosotros es asesinato, digamos, porque manejaba a alta velocidad donde no debía. Y bueno, se terminó con la vida de mi sobrina, que era una persona joven, que estudiaba, trabajaba y bueno, hoy en día está destrozada de la familia, por eso. Lo decís, alguien que, bueno, costeba sus estudios con su trabajo, y una vida sacrificada, y lamentablemente este final, ¿no? Sí, ella justamente venía a trabajar, ella estaba en el tercer año de psicología, llevaba la carrera bastante el día, venía bien, costeaba sus estudios, y bueno, lo que buscamos es recordar la memoria de ella, digamos, con justicia. Vamos a intentar todo. Nosotros sabemos que, bueno, que es difícil, pero vamos a hacer lo imposible. Y bueno, si no se llegara a lograr, también visibilizar el caso, porque, bueno, tenga también una condena social, de todos modos, para que sepa quién fue, y que sepa quién, con quién trata la gente, en el momento de quién fue esta persona, digamos. Imagino que por el lugar donde fue, pocas cámaras, o que no hay otro acceso para ver bien, más allá de lo que pueda ver un testigo, ¿no? Estamos buscando nosotros, lo han dado algunos datos que podamos ir a ver, así que seguramente vamos a tocar algunas puertas, digamos, algunas empresas cerca de ahí, y bueno, buscar la manera de recaudar la mayor cantidad de información, pero bueno, brindárselo al abogado nuestro, que está a disposición nuestra, y para tratar de buscar lo que estamos buscando, es justicia.